¿Qué es la generación alfa? Vamos a hablar el día de hoy de lo que algunos autores le llaman la generación alfa. ¿Por qué alfa? Porque ya se terminaron las letras del alfabeto en este caso y empezó a retomarse el concepto del alfabeto griego. En este sentido, esta generación son los nacidos después del 2010. La generación Z en este caso llega al 2010 y en este sentido esta nueva generación son los nacidos después del 2010. Es muy poca la información que se tiene. Obviamente estamos hablando de pequeños, en este caso incluso recién nacidos. Mi nieto, por ejemplo, es ya generación alfa, tiene dos años y medio. Y en este sentido es una generación que lo que podemos ver es lo que va a suceder. Una generación eminentemente digital. Una generación que seguramente ya no va a poder estar desconectada de un smartphone. Va a estar permanente conectada a la red. En este sentido, con muchísima información, más información de la que se tiene porque ahorita se están generando una serie de plataformas que ya pueden segmentar información y lógicamente va a ser más fácil acceder. El Big Data para ellos va a ser algo común. En este sentido, una generación en donde la tecnología ya no va a ser una herramienta sino va a ser parte de su vida. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la industria automotriz con todos los autos inteligentes. Esto es lo que nos espera en el futuro. La generación alfa.